Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hacía mucho que no hacíamos un vídeo de lesiones Pues por falta de tiempo, ya sabéis que está con los examens y tal Pero en el partido contra Linares se lesionó Araujo Y por fin vamos a hacer una lesión que no tenga que ver con musculaturas de las piernas Porque yo creo que ya se hacía un poco pesado para vosotros Si es verdad que hemos subido subiendo el nivel conforme hemos avanzado de los vídeos Pero de las manos y de los brazos apenas hemos dado nada Creo que hemos dado de las costillas, hemos dado del cráneo, pero de las manos nada Así que vamos a ver cuál es la lesión exacta de Araujo La vamos a leer aquí Y pues vamos a explicar sobre ella Como vemos está de la página web directa del Barça, ¿no? Como veis aquí, Barcelona tal Y pone, bueno, lesión de comunicado médico de Araujo y de De Jong Vamos a hacer la de Araujo Depende de vosotros que hagamos la de De Jong Ahora la leemos si queréis Pero hoy este vídeo nos vamos a centrar en la mano El jugador del primer equipo, Ronald Araujo Tiene una fractura en el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha Por fin nos pone una lesión, Armando Oye, es que tiene molestias en los muslos Como en el anterior vídeo Por fin nos da una decreción de la lesión Estoy súper emocionado, pero por fin Nos podemos explayar Vale, va a ser una... Una... Bueno, vamos a seguir leyendo, ya lo explicamos El jugador será intervenido quirúrgicamente Mañana viernes Ease ayer, porque hoy es sábado No sé cómo ha salido la operación No pone nada A cargo del doctor Javier Bajo la supervisión de los servicios médicos Y luego pone que el jugador del primer equipo Franky De Jong Tiene una elongación en el soleo de la pierna izquierda Ya vamos a pierna Creo que del soleo ya hemos hablado en el canal Creo, vamos a ver Ah, por cierto, dadle a like Ya que estamos aquí en mi canal Un like Me valía mucha ilusión Por favor Por favor, dame un like Por favor Vamos a ver Es que no sé cómo lo titulé Lesión Lesión Tenemos Aductores Que no Cuádrices Que tampoco Biomecánica de cadera Una que tenía Una brincela sin desmosis Creo Fractura costal Soas Y la arritmia Vamos Yo creo que sí Pero vamos, no lo veo ahí Entonces será que no Si queréis que haga también Una lesión de De Jong Pues ponédmelo en los comentarios Ahí yo lo hago Total Vamos a centrarnos en esto Que es Fractura del segundo y tercer metacarpeno De la mano derecha Como es una O sea, como es Lo que es Fractura Ya lo hemos dado en el canal Voy a intentar explicaros un poco más Lo que es la anatomía de toda la mano Algunas curiosidades Cómo se relaciona la mano con la muñeca Y luego ya Pues nos centramos en la fractura Del segundo y tercer metacarpeno Que es que Os lo puedo definir en cuatro frases Entonces vamos a hacer un poquito Un vídeo más completo ¿Vale? Pues ya está Soy David Mingue Y aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy Es sobre La lesión de Araujo Fractura En el segundo y tercer metacarpeno De la mano derecha Bueno ya estamos en la pizarra Y os he puesto el título Fractura del segundo y tercer metacarpeno En este caso de la mano derecha ¿Vale? Así que vamos a darle Pero primero como siempre Mi transformación Como ya saltar no funciona Tenemos que tomar otros medios más arcaicos ¿Vale? La bata Una Dos Y ¡Fua! ¡Acabó lao! ¡Ja ja ja! Bueno Esto que está aquí dibujado Es una mano Los huesos de la mano No os riáis de mi dibujo Ya sé que dibujo mal Pero no sabéis La dificultad de la técnica Que ha tenido que todo esto encuadre Que esté todo perfecto Para que salga esto A lo que podemos denominar mano De todas formas Irán saliendo fotos Que es mucho más fácil de seguir Porque ya sabéis Que yo la plástica Lo que son dibujos y tal No No Bueno Os he hecho Aquí la división A nivel óseo A nivel del hueso De todas las estructuras que tenemos De hecho voy a coger los colores Para que lo veamos mejor Tenemos que Para empezar Se divide como en tres zonas Tenemos Las voy a dividir En negro Bueno en rojo mejor Tenemos Esto Dividimos por aquí Que esto sería el carpo Que a su vez se divide en dos En su fila más proximal Acordémonos Siempre desde la posición anatómica ¿Vale? Proximal es lo que está más cerca de la cabeza Y distal Por lo que está más lejos Más próximo Y más dist A más distancia Próximal distal Pues a su vez la dividimos La dividimos en dos Que sería La fila más proximal Que es la que continúa con el radio Y la fila más distal Que es la que Pues la siguiente La más lejana Después tenemos Esta zona de aquí Que es el metacarpo Que está formado por metacarpianos Uy ya nos interesa ¿Eh? Uy Y luego lo explicaré Y luego ya al final Las falanges Que son Pues estos huesos de aquí En los cinco dedos de la mano ¿Vale? Así que vamos a darle Eh Fila proximal Tenemos Que están formadas por La fila proximal Cuatro huesos Que esto En verdad En la fila próxima Y la fila distal Te lo tienes que aprender Como una canción Que es Escafoide semilunar Piramidal y pisiforme Trapezoide Grande y ganchoso Escafoide semilunar Piramidal y pisiforme Trapezoide Grande y ganchoso Escafoide semilunar Piramidal y pisiforme Y así Trapezoide Trapezoide Grande y ganchoso Pero saben así Como una canción ¿Eh? Que mola El próximo hit de verano Va a ser los huesos del carpo Escafoide semilunar Piramidal y pisiforme Trapezoide Trapezoide Grande y ganchoso ¿Vale? El Escafoide es el que está Más cerca del radio Acordados Radio pulgar ¿Vale? Empezamos Entonces sería De distal Porque si nos ponemos En posición anatómica El radio queda hacia afuera O sea De lateral a medial Más que distal Perdón Lateral es el que está Más lateral Y medial La zona que está Más en medio Entonces posición anatómica La más lateral Sería El Escafoides Que sería este Ay joder Si lo he puesto Por colores Para seguir los colores Me cago en la leche Vale Sería Escafoides Semilunar Piramidal Y pisiforme Curiosidades El pisiforme Es un hueso Sésamoideo ¿Qué quiere decir Sésamoideo? Que está como flotando Como puede ser Bien la rótula Helioides Y lo podemos ver Porque la rótula Ya lo vimos En el vídeo De rótula Que se va a mover La podemos mover Nosotros Y con el pisiforme Pasa igual No vamos aquí Y encontramos Como una bolita Tal la contrario El pulgar Vale Encontramos como una bolita Y la podemos mover O sea No seáis exagerados Pero si es verdad Que tiene más movilidad Que el resto de huesos ¿Por qué? Porque es esamoideo Si queréis Os lo escribo aquí Que es esamoideo Vale Después ya vamos Con la siguiente Fila Del Del calpo Que sería Trapecio Que tú dices Anda que hay nombres Para poner a huesos Pues le voy a poner El nombre de un músculo Que no tiene nada que ver Porque el trapecio Ya sabéis Que viene por aquí Va hacia aquí Y luego hace como un triángulo Pues le voy a poner El mismo nombre A un hueso de la mano ¿Por qué? Porque yo lo valgo ¡Hala! No tenía imaginación Este hombre Y dice Pues hala Este inventa el trapecio Pues yo esto también trapecio Total Trapecio Trapezoide Hueso grande Y el ganchoso Trapecio Trapecio Trapezoide Hueso grande Y ganchoso El ganchoso Si lo vemos Por la cara anterior Tiene Aquí Un apófisis Que es El gancho Del ganchoso Que ya digo yo Que la imaginación En la gente Que puso los nombres A los huesos de la mano No era su fuerte Ya bastante tenían Con haber dejado Otro hueso Como para ponerle un nombre interesante Total Ya tenemos los del carpo Con más curiosidades De la zona carpiana Bueno Luego os la cuento Primero vamos a ir con los músculos O sea Con los restos de huesos Luego tenemos La zona del metacarpo Que es donde están Los que? Los metacarpeanos Curiosidades de los metacarpeanos Para nombrarlos Se nombran como Los dedos El pulgar es el primer dedo Polines Los colores Vale? El pulgar es el primer dedo Índice segundo Corazón tercero Anular cuarto Y meñique quinto Entonces Para nombrarlos Igual Primer metacarpeano Segundo metacarpeano Tercer metacarpeano Cuarto metacarpeano Y quinto metacarpeano Por eso La fractura En el segundo y tercer metacarpeano Nos centramos en estos dos Caridemos Curiosidades El único metacarpeano Que no se articula Con los otros dos Articulaciones Como la unión Entre dos huesos No hace falta Que sea tan móvil Porque si os fijáis Todas las articulaciones Que hay por ejemplo Las articulaciones Intercarpianas Dentro del garpo Tu no puedes mover La mano De tal forma Que eso Que no tiene tanta movilidad Como por ejemplo Puede ser un dedo Así Las farangeles Por ejemplo Pero Al estar unidas Es articulación Es lo que iba Segundo, tercer, cuarto y quinto Metacarpeano Si que se articulan entre sí El pulgar va por libre Ahora lo veremos Después vamos ya Al plano de las faranges Muy difícil Esa muy difícil Joder Los metacarpeanos En la mano Llegan hasta aquí O sea Vienen del carpo Hasta Pues eso Hasta la base De las faranges proximales No creáis Que tampoco son Cuando lo hacemos así Se nos nota Eso tampoco son los Los metacarpeanos Lo que hacemos así Se nos nota Casi como hilos Son los tendones De los extensores ¿Vale? Que ahora iremos a ello Los metacarpeanos Son huesos que van así De hecho Si los tocas Los puedes notar ¿Vale? Pero no confundir Ni con estos tendones Que salen de aquí Ni que llegan hasta aquí Que son las faranges ¿Vale? Mira Para que lo veáis Sería más o menos Carpo Metacarpo De hecho Los nudillos Son las articulaciones Entre la farange proximal O sea Los nudillos estarían aquí Aquí uno Aquí el otro Aquí el otro Aquí el otro Y aquí el otro Sí Me acabo de cargar el roto Que he visto eso ya Total Curiosidades Todos Los Del segundo al tercer dedo O sea Del segundo al quinto dedo Tienen Tres faranges Que si las sacamos aquí Sería así ¿Vale? Las articulaciones Entre falangicas Se llaman Interfalangicas Es que no tenía Ni imaginación Yo lo siento mucho No tenía ni imaginación ¿Vale? Estas articulaciones Se llaman Interfalangicas Las articulaciones De entre carpo Entre primera fila del carpo Y segunda fila del carpo Se llaman Intercarpianas Que no hay imaginación Y luego estas serían Metacarpo Esas metacarpianas O sea Metacarpo Carpianas Porque son entre carpo Y las medias metacarpo Que vamos Jeje Lo que es imaginación No Total Las faranges Esto Aquí estamos más cerca De la muñeca Por lo tanto Otra vez Posición anatómica Que son los dedos Hacia abajo Esto es más proximal Y esto es más distal ¿Y cómo se nombra Las faranges? Farange proximal Farange media Y farange distal Caso del pulgar Solo hay dos Entonces sería Farange proximal Y farange distal Y solo hay una articulación Interfalangica Pues a nivel óseo Nada más Ahora A nivel articular ¿Cómo articulan Con la Voy a borrar esto ¿Vale? ¿Cómo articula La muñeca Con el O sea ¿Cómo se articula La muñeca? El radio No O sea El radio Es el único Que articula El cubito No articula De manera pura Por decirlo De alguna forma Tenemos el radio Que viene así Pues recordad La tibia ¿No? Y El cubito O la urna Se queda aquí ¿Y qué pasa? Este pico de aquí Se llama Que de hecho Notáis Mira si es que se sale Es este punto de aquí Que es La Apófisis Estiloides La apófisis Estiloides De el radio Y aquí dentro Si lo ponemos Si esto lo giramos Y lo vemos así Sería El pico Este así ¿Vale? Y luego vemos esto Que tiene Dos Dos Canillas Articulares Una Que va a ir Al escafoides Y la otra Que va a ir Ojo Que malo Puesto A ver Esto gira así ¿Vale? O sea Esto es Claro Si lo enganchamos Entonces La que está más cerca Del pico Va a ir aquí Al escafoides Y la siguiente Va a ir al semidunal Y esa es Lo que es La articulación Pura de hueso Con hueso De la muñeca Luego aquí Si es verdad Que hay un cartílago Pero eso ya Es muchísimo Más complicado Otra curiosidad Hemos dicho Que el pulgar Siempre va aparte Y a nivel muscular También Hay flexo Y que los músculos De Los músculos Que mueve la mano No son propios O sea No son de la mano Por decirlo De alguna forma Sino que todos Nacen en el antebrazo Y van a viajar A Insertarse Pues dependiendo Tenemos Por este lado Serán los extensores Los que hacen Que la mano Se extienda Y los que vienen Por esta cara Serán los flexores Que son los que hacen Que la mano Se flexione Vale Entonces tendríamos El palma largo El extensor común De los dedos El flexor común De los dedos Pero en el pulgar Tiene Sus propios Porque tenemos Que el pulgar Es el dedo más móvil Eso lo tenemos Todos claro Entonces Tiene músculos Propios Para ese hueso Y Otra curiosidad Es que El El extensor largo El extensor corto Y el aductor corto Vienen aquí Y forman Como un pequeño agujero Es que a mi no se me nota mucho Pero vamos Como es extensor Y aductor Si hacemos la acción contraria Supuestamente se nota Pero a mi no se me nota mucho Se hace aquí Como un hueco Que se llama Tabaquera anatómica Que para que la usaban Para El tabaco Antiguamente Se ponían el tabaco Aquí en este agujero Ala Para dentro todo Es una curiosidad Y por eso recibe el nombre De tabaquera anatómica Ahora Voy a borrar Mi borrador ¿Dónde está? Aquí Aquí Ya lo he encontrado Pero que no eso Recuerdo Aductor largo Extensor corto Y extensor largo La tabaquera anatómica Borramos Ahora no quería borrar eso Bueno Borró todo Vale Volvemos a repasar Tenemos un hueso Que sería fisura Hay solución O sea No hay solución De continuidad Recordemos el chiste De el quirófano Solución de continuidad Es que Está roto Completamente Y si no hay solución De continuidad Es que siga habiendo parte Sin que no está separado Completamente Entonces Esto sería la Fisura ¿Qué ocurre con la fractura? Hay solución De continuidad Está completamente Roto Esto sería la Fractura ¿Y cómo es? Bueno Aquí teníamos Tendremos el carpo Tal La primera ¿Vale? La segunda La tercera Pues aquí se Fractura en esta Y fractura en esta En el segundo Y en el tercer Metacarpiano Y esto Ha sido Equipo La lesión de Araujo Se ha operado Cuando se opera Lo que se hace Es fijar Para que se consolide Para que el hueso Pueda volver a Regenerarse ¿No? Se ponen Unas placas así Para que Como guiar Al hueso En su recuperación Y ya está Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en esta Casa de Locos Siempre Como para loco más Dadle a like Suscribiros Y ponedme los comentarios Que os ha parecido Este vídeo Si os ha gustado Pues eso Si tenéis vosotros Lesiones Que a mí me encanta Hacer esto Y porque Me sirve a mí Os sirve a vosotros Y nos sirve a todos Y esto es un Wintu Así 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 que Escribir Y escribir Y escribir Y sobre todo Si os gusta También Recomendarme A otra gente Que así Me viene más gente A ver Y me da más motivación Y yo Me sube la de la harina Sube 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 La de la harina Sube Y total Que me encanta De estas cosas Y escribir 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 Que es lo que hace Que este canal Sea de todos Ya sabéis Que os quiero Hasta luego ¿Qué es lo que hace?